Entonces la homeopatía tiene algo que ver con la medicina funcional, yo creo que ya empecemos ahí. ¿Qué es la medicina funcional y en qué se diferencia la homeopatía? La homeopatía es, no es medicina funcional, porque la homeopatía es bioenergética, es bioenergética. Esta planta que tengo aquí, esta hermosa plantica que tengo aquí, permiso madre de naturaleza, esta plantita debe tener alguna propiedad, alguna propiedad debe tener, pero si yo como, tomo esta planta así, de manera vivo, tal vez me puede dar unos síntomas no buenos, tal vez me puede dar diarrea, dolor de cabeza, malestar general, tal vez, pero estoy poniendo un ejemplo, pero esta misma planta preparada homeopáticamente con dosis mínimas, entonces me va a curar pacientes que tengan este tipo de dolencias, malestar general, dolor de cabeza y diarrea. Lo que quiero decir es que la homeopatía a dosis mínima cura, lo que dosis máxima produce daño. Entonces, bioenergética, la bioenergética, la energía de la planta actuando sobre un cuerpo enfermo, eso es bioenergética, como la acupuntura, es bioenergética, como la terapia neural, es bioenergética, como la terapia de filtro de cuarzo, es bioenergética. Medicina funcional es otra parte, es bioquímica, es biología molecular aplicada. La medicina funcional tiene en cuenta el aparato bioquímico del paciente y mira qué deficiencia tiene el paciente en magnesio, en enzimas, en probióticos, en vitaminas, minerales y en todo eso el médico funcional, al igual que el médico alternativo o el médico bioenergético, debe tener una visión integral. No se puede hacer medicina siendo el ultra especialista.